Y en el mundo le cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó restablecer la presencia de sus tropas en Somalia para ayudar a las autoridades locales a combatir al grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda. Así lo informó un alto mando de la Casa Blanca, asegurando que serán menos de 500 soldados los que estarán involucrados. Y mire, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, último grupo guerrillero reconocido en este país, anunció un alto al fuego debido a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Cheque los detalles. La guerrilla del ELN respetará un alto al fuego en Colombia por las elecciones presidenciales. El Ejército de Liberación Nacional anunció ayer una tregua de 10 días desde el 25 de mayo al 3 de junio para permitir que las personas voten con tranquilidad en los comicios del 29 de mayo. La organización guevarista apuntó que el alto al fuego cubre a las fuerzas militares y de policía, pero advirtió que se reserva el derecho de defenderse en caso de ataque. El gobierno colombiano desestimó el anuncio, señalando que la seguridad la brinda la fuerza pública del Estado. Rumbo a las elecciones, el senador izquierdista Gustavo Petro parte como favorito, según las encuestas. Petro combatió a las fuerzas estatales al lado del Grupo M-19 antes de firmar la paz a inicios de los 90 y se ha pronunciado a favor de restablecer negociaciones con el ELN. Los guerrilleros sostuvieron conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos de manera paralela a las negociaciones que condujeron al desarme en 2017 de las FARC. Pero luego de la salida de Santos del poder, su sucesor Iván Duque rompió los contactos tras un ataque con coche bomba contra una escuela de la policía que dejó una veintena de muertos en 2019. Desde entonces, el ELN reactivó sus operaciones armadas. Imagen. También le cuento que las autoridades de El Salvador han detenido a 30 mil 506 pandilleros desde finales de marzo y cuando el presidente Nayib Bukele inició una guerra contra estas agrupaciones para contener una ola de homicidios. A solicitud del mandatario, el Congreso controlado por el oficialismo también aprobó una reforma para castigar con 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.